Hola, soy Nevers El día amaneció nubado Aquí están las vacas listas para el ordeño Aquí están las vaquitas Aquí está lista la vaquita para ordeñar Ya son las 6 de la mañana El día está completamente nubado Son las 6 de la mañana Aquí están las vaquitas Los terneros están saliendo Aquí están las vaquitas esperando La vaquita esperando Aquí tratando de cerrar la cerca Aquí están el ordeñando Aquí están las vaquitas Y aquí están las vaquitas Escuchando las noticias de radio. La vaquita ahí mamando, sacando leche para ahorita ordeñar la vaca. Vamos a empezar con el ordeño. 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 Para toda esta gente que está encerrada en los diferentes municipios de Colombia. Los ganchos por ahí chilan. Vamos a empezar con el ordeño. Aquí en la finca Villa María, en Colombia. El día bastante nubado. Estoy escuchando radio. Las noticias de la mañana. 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 Bienvenidos a mi canal